Y un llamado a la calma y la serenidad fue emitido por la presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Carmen Lucía, dos días antes de que la Corte decida si acepta el recurso del que fuera presidente Luis Ignacio Lula da Silva para evitar ir a la cárcel, tras ser condenado en segunda instancia a más de 12 años de prisión. La agencia francesa de noticias informa. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cada vez más cerca del juicio en el Supremo Tribunal Federal, que podría llevarlo el miércoles a prisión, se dijo nuevamente el lunes inocente de corrupción pasiva y lavado de dinero, causas por las que fue sentenciado en segunda instancia a más de 12 años de cárcel. Lo que quiero es que paren de mentir respecto a mí y me devuelvan mi inocencia porque quiero ser candidato. Lula lanzó un mensaje a los magistrados que el miércoles evaluarán el recurso de habeas corpus para permanecer en libertad mientras agota todos los recursos judiciales y afirmó ser víctima de una persecución de las élites que quieren impedirle que sea candidato y regrese a la presidencia. El expresidente fue arropado el lunes por unos 2.000 simpatizantes y movimientos de izquierda que advirtieron sobre manifestaciones. Lula fue sentenciado por recibir un apartamento de lujo de la constructora OAS, involucrada en la trama de desvíos en la estatal Petrobras. Además, se enfrentó a otros juicios por diversos delitos que incluyen tráfico de influencia y obstrucción de la justicia. Pese a su delicada situación, el exmandatario es amplio favorito para ganar las elecciones, incluso cuando su candidatura puede ser bloqueada en agosto por tener una condena ratificada en segunda instancia.